Jóvenes, basta de irresponsabilidades Empezamos fuerte, vamos ahí a tope Son ya cinco meses que no me han cancelado lo del arriendo Y no me digan que plata no hay porque para andar enfiestados aquí Causando molestias al resto de los vecinos, si tienen, ¿verdad? Ahí si tienen dinero A partir de este momento tienen cuatro horas para conseguirme lo del arriendo Si no, ¡pa afuera! Muchachos, ¿qué vamos a hacer? Nos manden la casa, señor ¿Cómo que qué vamos a hacer, muchachos? Toca ir al parque porque ya toca buscar un cartón para dormir por allá Sí, de lejos ¡No! ¿Qué les pasa? A ver, muchachos ¡Tanquí! Ya, tú me la dices, ¿esto es serio? Sí, por esa misma razón tu mujer te dejó Porque eres muy inmaduro Inmaduro yo Sí, 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 sí Sí, inmaduro tú ¿Yo? Sí Inmaduro yo, jamás he sido inmaduro yo ¿Qué es? ¡Chamadre! Cuéntale, abuelito, cuéntale, cuéntale Sí, pero no ver que el otro día te terminó esa tal pelada tuya Y vas de chuloca a buscar esferas del dragón Sí, nomás A buscar bola ¡Claro! Yo pues No sabré para qué sirve eso ¿Y según tú, para qué es? ¿Para qué es? ¿Qué es? Pues la leyenda cuenta que existen siete esferas del dragón Existen siete Y cuando juntas las siete esferas del dragón Sale un shemlón Y ahí puedes pedir un deseo Y así yo iba a pedir un deseo Para poder regresar con ella Cálame, cállame, cállame Cálame, cállame Cálame ¿Por qué se van? Verás, verás Ponte ahí Eso solo existe en la televisión, muchacho Es un anime que se llama Dragon Ball Ah, no existe en la vida real No Ah Pero ¡Chunquí! ¡Ya! No, ese no es tu serio Pero, entonces Tranquilos, tranquilos Ya Si no existe Las esferas del dragón Ajá Voy a buscar a Aladino Oiga, oiga, oiga ¿Qué pasó? Para buscar una solución hay que pensar, pues si quiera Ah, cierto, no Sí, no, ve Ya está, muchacho No es cierto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Y si pensamos ahí allá sentando Sí, sí Vamos, vamos Sí, sí Ya sé, ya sé, ya sé Y si buscamos trabajo y así conseguimos plata Y no nos vamos a ningún lado Y vivimos los tres Felices por siempre Pero piden con experiencia Nosotros no tenés experiencia Pero De ley nos toca buscar un trabajo Sí Para tener plata No, sí Sí Como seamos de hacer algo Sí, sí Sí, sí Ahora Ya Cada quien por su lugar Cada quien, Brad Sí Vos JP Por allá Ya Yo Por allá Y vos Yo voy para allá Ya Ya Aquí nos vemos entonces Afuera de la casa En dos horas Sí En dos horas En dos horas Tenemos cuatro horas Nada más Ya, ya ¿Qué? Una hora después Y ahora Diosito Notan conseguir trabajo Los muchachos Si conseguirían trabajo No conseguirían trabajo ¡Qué huevada! Tantas curvas Y yo sin frenos ¡Dios mío! Pero esa man Sí se le ve añiñadísima Pero qué guapa Qué hermosa Qué bella Yo por allá Si viera Todo de osito ¿Será que le vacilo? A los tiempos Ahorita Como estoy soltero ¿Será que le vacilo? Y ahora ¿Dónde se va a mi chofer? Va a esperar a mi chofer Chuta Pero esa man Como está añiñada Voy a actuar Como los añiñados De Ficoa ¿Qué hubo princesa? No Princesa No Princesa Soy millonario Tengo mucha plata Hola amiga Ay pobrecita No amiga Yo solo quería conocerle Habla con desconocidos Pero amiga Que no Habla con desconocidos O sea Ubícate wey Pero no tienes que escapar Aló mi rey Si loco Ya sabes Acá feliz y contento Si Con el desenvolvimiento De la empresa terrible Este mes Ganamos 10 mil dólares Mi jo Si Solo en este mes Cachas que el otro mes Que viene Vamos a estar ganando Acerca de los 5 o 6 millones Loco Si si Ya sabes Ya sabes Cualquier cosita Ya estamos hablando Ya sabes Para ir a festejar En las mejores discotecas Si si Cuidate mucho Ya sabes Papi Nos vemos Oye mi rey ¿Y dónde vas? Ahorita Me dirijo a una mansión De una De una de mis abuelitas Oh en serio Ajá Te puedo acompañar No que no hablabas Con desconocidos O sea Pero yo nos conocí Ah si 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 Entonces me quieres acompañar Si no hay inconveniente Acompáñame No vamos ¿Me quieres acompañar? Si Si vamos Pasa baby Pasa Aquí vas a ver La mansión De mi abuelita No abrirás los ojos Por favor Ya Yo te cuento A la cuenta de tres Abre los ojos Ya A la una A las dos Y a las tres ¿Qué es esto? Es la mansión De mi abuelita ¿Y qué huele? Uy no Qué asco No espérate Espérate Es la mansión De mi abuelita Solo que huele así Por lo que Ya sabes Los ancianitos Utilizan sus cosas Pasaditas Y así Y es un poquito Desarreglada Porque igual Es de mi abuelita Pero O sea Tú lo decoraste No yo no Es de mi abuelita No vamos Qué asco Este Ah si También te iba a decir Que como tengo mucho dinero Y no tengo con quién gastar Ya Entonces quería ver Si podría estar contigo Obviamente si tú me dejas Yo te puedo consentir En todo lo que tú me pidas En todo lo que tú me digas En el manicure Pedicure En todo lo que tú quieras Claro Sí Pero a cambio de eso Quiero estar contigo Cha Madre Está buena la muchacha Es de Rondi Que sabe De peladas Yo si le crucé Tengo para abrirle Como el coco Unas cinco Unas seis mansiones Para ti Bebé Sí También quiero mucho Los autos Autos Te compro todos los que tú quieras Los de último modelo Último año Pero así Me gustan los Ferrari Los 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 mejores Los mejores Lo mejor para lo mejor Ajá Y oye ¿No quieres un baño que me aprece? Sí pero justamente ahorita No Sí Es que ya me urge No pues no Es que solo Trata de olvidar eso Que quieres ir No No ya No puedo No puedo olvidar Por más que trato No puedo olvidar Estoy en un baño Así 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 Gracias Pero ya le tengo Ya le tengo Un poquito más Y caía Un poquito Más Y caía Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso se huele feo Ay Sí es que Es que estaba un poquito Dañada la tubería Pero sigue No me hacía atención Ay Qué huevada Me haces parte Yo pensé Que le pasó algo O asomó algo Qué huevada Qué huevada Chavo madre Hoy Dónde con celita Esa pelada Está de Empresaste Empezaste ¿Vos empezaste? No sabes presentar No Ándate Ándale Ocho A ver si te Prendí a las cuatro peladas Y a las cuatro peladas No ves que te vacilan A las cuatro No ves que te comen Y mi culpa Será de tener Ahora A ver Ahora ya va Ahora deja Pero deja No estaba hablando La vida chico Deja comer Galguito A mí también Solo vos No No Deja Y ella se está Ññatísima Y tiene plata Tiene plata Está guapísimo ¿Sí o qué? Sí, sí, sí ¿Sí o qué? Por eso Se merece Estar con alguien Mejor que tú O sea No Es que hay que hacerlas felices Porque después Es que claro Hay que hacerlas felices Pero vos Has de hacer sufrir Por eso digo La cuestión es Hacerlas felices Pero vos ¿Cómo tienes Hacerlas felices Hacerlas felices Hacerlas felices Hacerlas felices Ah, cierto Tienes la razón Muchacho Espera Le cuento Una experiencia Terrible A ver Pero ya no No, no Deja Deja Esto para mí Ve Solo porque Tiene plata No me la vamos Ya viene Ya viene Ya viene Ay ¿Qué pasó? Está desnudo Ah, no Tranquila Tranquila No pasa nada ¿Entonces me va a robar? No No, no, no Tampoco Tampoco Tranquila No pasa nada Es morenito Pero es de buena gente Sí, chav ¿Y qué? ¿Qué hablas así? ¿Por qué hablas así? ¿Cómo síganme la corriente? Tranquila No pasa nada Preciosa Es más ¿Qué te iba a decir? ¿Qué hablas así? Esto Síganme la corriente Verás Como te decía Yo soy un hombre millonario Que tiene mucho dinero Tengo autos Tengo cargos Mucha ¿Qué autos? Síganme la corriente Si me sigues la corriente Te presento a las amigas de la mamá Entonces sí Como te decía No tengo muchas cosas Y él también es mi empleado Síganme la corriente Te presento a las palabras Él es mi empleado Sí, es mi empleado De hecho Preséntate Mucho gusto Me llamo Filomeno Tertero Vengo desde Manaví Ven de Manaví ¡Champi! 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 ¡Ach! No, tranquila No, tranquila Preciosa Tranquila No, no, no Te presento Él es mi amo de llaves Y él es mi amo de llaves Sí, sí Tú, pásame un vaso de agua Sí Ya te explico después Pero ¿dónde? ¿Dónde? Esa mamá Y así verás O sea Entonces Como te decía Yo te puedo comprar Todo lo que tú quieras Pero si a cambio Me dan muchas cosas De las que yo quiero Igualmente Ay Está difícil Sí, sí verás Pero ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Aplica Dile Vamos a Manaví Podemos ser familia Oye ¿Te gusta Manaví? ¿Te gusta viajar? Sí Me gusta ir a Nueva York Dubái Ah, sí Yo verás Este próximo mes Tengo un viaje a Dubái No sé si tú quieras Voy a pasar allá Como unas dos semanas Así vamos y volvemos Pero Oye, ve Tienes que pasar conmigo Y pasas a Amy Pero ella es la Pero Pero pasas conmigo Y O sea Obviamente Conseguimos un hotel Solo para los dos juntos Y pedimos una cama matrimonial Y así Sirviéndote desde ya No es que yo soy El sirviente de él Yo también te salgo Porque tú vas a hacer A ver, a ver ¿Pero qué es este? Uy, este es para ella Ya traigo otra agua Ya traigo Ya traigo Estoy como decía Para ver si quieres ir a Dubái Conmigo la próxima semana Que tengo el viaje Claro, de una Sí, o sea Pero primero ¿Qué tal si me acompañas Un rato al cuarto? ¡Oh my God! ¿Está bien? Sí Vamos entonces Una deuda con la sociedad Más tarde Ese jíbar Ha ido llevando al cuarto Cha Madre Uy, Mayro Güem Oye, ve Esa chica Cállate Vamos a pie Vamos a pie Sí, sí Pero es que Esa Cállate Ya pasaron las cuatro horas Ya deben tener de la gente Cállate Oye, oye Oye Pero esa es la Cállate Oye Yampo Güepo Bóven Cállate Cuépe Ponte al baño Este Cha, aquí hay mi baño Ay, no aguanto Pocas, me agaralte ¡Jobben! Yo soy el dueño de casa ¡Hombre, bisagra! Pobrecito ¡Jobbenes! ¿Por qué no me abren la puerta? ¿Acaso no me quieren pagar el asiento? ¿Dónde está el cabecilla de su grupo? Esto es sinvergüenza ¡Jobben! ¡Papé! ¡Hija! ¡Nada! 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 Los ídolos del Youtube ¡Duela quien duela! ¡Hey! ¡Nada!